Subasta ganadera de la UPAP Le informa que le recibimos todos los martes y jueves Desde las 10 de la mañana Somos la mejor subasta de Costa Rica Y así lo confirman quienes nos honran con su visita Yo soy William Luna, vengo de San Ciro, La Juela Y tengo como 4 años de venir a esta subasta Y traigo mi ganado aquí porque De buen servicio y de buena apresión No lo dude, venga, conozca el fruto de nuestras comidas Y comparta con un grupo humano profesional Que le atenderá como se debe Somos más que una subasta Somos la Unión de Productores Agropecuarios de Puliscal UPAB culminó sus asambleas de filiales del 2015 La Unión de Productores Agropecuarios de Puliscal Cominó su trabajo de asambleas Con las 13 filiales en las que se divide Desde el sur del Cantón, en Zapatón Hasta el centro de Puliscal Todos los miércoles desde agosto Se visitaron las comunidades Con el fin de que los más de 1800 afiliados Se enteren del quehacer de ellos Y los informes del Secretario General Finanzas, Administración y Fiscalía El trabajo fue bastante provechoso Porque se logró escuchar más a la gente Y poder así mejorar Fue parte de las conclusiones A las que llegó Nuria Mora Administradora de este importante sindicato El aumento de la cantidad del ganado En las subastas Ha sido muy bueno Porque los ingresos económicos mejoran Los ganaderos se ven beneficiados Y el comprador también Con un promedio de 180 reses por subasta Hace de la UPAP Una de las mejores subastas de la región Y con excelentes precios a nivel nacional Fue parte de lo que comentó Don Rigo Campos Secretario General de la organización Se espera que la Asamblea General Se realice el 12 de diciembre próximo Y que todos los delegados convocados Se hagan presentes Donde entre otras cosas Se tendrán que escoger Seis miembros de la Junta Directiva ¡Gracias! Gracias.